Santa Sede. Comienzan los trabajos en los círculos menores del Sínodo para la Amazonía. Según ha informado en conferencia de prensa, el padre Giacomo Costa, secretario de la Comisión de Comunicación del Sínodo para la Amazonía, ya han comenzado los trabajos en los círculos menores. Los círculos menores se componen de cinco grupos en español, cuatro en portugués, dos en italiano y uno en inglés y francés. Ha detallado la oficina de prensa de la Santa Sede. A la luz de las presentaciones realizadas en la primera fase, el relator general del Sínodo elabora una serie de preguntas que deberán debatirse durante la segunda fase, cuando todos los miembros del Sínodo se dividen en grupos según las diversas lenguas, llamados círculos menores. Los informes de cada grupo se leerán más tarde en asamblea plenaria. En esta ocasión, los padres sinodales pueden pedir aclaraciones sobre los temas presentados y hacer sus comentarios.